Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras los análisis de Daemon Targaryen y Alicent Hightower, ahora quiero centrarme en un personaje que ha sido una joya durante toda la primera temporada. Un rey que observó con impotencia y sin capacidad de reacción como su legado fallaba y su propia familia se enfrentaba a muerte. Un rey permisivo, manipulable y débil, pero también amable, inteligente y querido por todos, lo cual le hizo tener un regalo al final de sus días. Quiero recordaros que este análisis es sin spoilers de los libros, centrado únicamente en los eventos de la primera temporada de House of the Dragon. Suscribíos, dejad un like para apoyar el vídeo y vamos allá con el análisis de personaje de Viserys Targaryen, primero de su nombre, el corazón del reino. En la familia Targaryen hay grandes guerreros, conquistadores y reyes justos y sabios, pero también hay soñadores, personajes que son capaces de tener sueños proféticos como Daenys la soñadora, que fue capaz de ver la caída de Valyria y por ello huyó con su familia Targaryen a Rocadragón. Ser un soñador va a ser la obsesión de Viserys, que va a vivir condicionado por un sueño que tuvo una única vez. Él tendría un hijo varón que nacería con la corona del conquistador, en medio de un choque de espadas, el galopar de los caballos y el rugido de los dragones. Esta profecía es la que Viserys persigue desde mucho antes de los eventos de la serie, la idea de tener un heredero varón que su mujer a Emma no termina de darle, una obsesión contra la que luchará en favor de su hija hasta el final de sus días. Y la segunda cosa que obsesiona a este personaje es la grandeza de Valyria. En su tiempo libre, Viserys se dedica a construir una maqueta del antiguo extinto reino de Valyria, en una muestra de admiración y respeto que siente por sus raíces y la grandeza de su familia. Pero esto también es una contraposición de lo que su personaje va a significar. Es curioso ver tan obsesionado con la grandeza y el esplendor de la familia Targaryen a un rey que va a representar justamente lo contrario, la decadencia de la misma. Un rey que no va a ser capaz de dejar un legado a la altura de su familia a pesar de intentarlo y de tratar a su gente con la mayor bondad de su corazón. Pero ser rey requiere más que corazón y buenas intenciones. Así que bueno, dicho esto, seguimos con una de las acciones que va a perseguir al personaje hasta su lecho de muerte. El día en el que decidió en favor de su posible futuro hijo varón por encima de la vida de su esposa. El momento en el que sus sueños lo cegaron y actuó solamente pensando en su legado. Es verdad que quizá Emma hubiera muerto igualmente ese día por las complicaciones del parto, igual que le sucedió por ejemplo a Lena Bellarion. Pero el hecho de haber tomado la decisión él mismo por su propio egoísmo personal es algo que Viserys jamás se va a perdonar. El golpe de la pérdida de su hijo y su esposa afectan de una forma muy dura a su personaje. Además debe nombrar un sucesor de una forma inminente y ante la incapacidad de comportarse como un adulto que tiene Daemon Viserys decide apartarlo de la sucesión y nombrar a Rhaenyra. Decide confiar en ella pero en principio más por demérito de su hermano que porque verdaderamente confiese en su hija desde el principio. Pero es verdad que el personaje a partir de aquí va a cambiar su actitud con respecto a Rhaenyra. Siempre la había ignorado en cierta manera o no había conectado con ella esperando un varón. Pero en el momento en el que se convierte en princesa de Rocadragón pasa a ser totalmente leal hacia ella. Ya veremos más adelante por qué. Además le transmite la canción de Hielo y Fuego que es la responsabilidad de los Targaryen de permanecer en el trono cuando llegue la larga noche ya que Viserys es un rey que como os he dicho respeta mucho los sueños de los Targaryen y esa ensoñación que tuvo Aegon el Conquistador reflejada además en el puñal para él es clave. Pero tras la jugada de Otto Hightower de acercar poco a poco a Alicent al personaje de Viserys y de su casamiento y de engendrar un hijo varón las dudas asaltan al rey. Ahora se va a mover entre la indecisión de nombrar a su hijo Aegon como heredero o mantenerse en su decisión de que Rhaenyra herede la corona. Si os fijáis esta decisión es más importante de lo que parece para él porque nombrar a Aegon significa poder cumplir el sueño que persiguió durante toda su vida es decir coronar un hijo varón que porte la corona del Conquistador ser ese soñador que tanto ansiaba ser y que su profecía se cumpla sintiéndose realizado como monarca pero en la otra mano tenemos a Rhaenyra y lo que ella significa para él. Tened en cuenta que Rhaenyra es todo lo que queda a Viserys de su esposa Emma, el amor de su vida. Y no es de extrañar que después de haberla fallado una vez y sintiendo que ha muerto por su culpa Viserys quiera defender lo único que le queda de la vida que tuvo un día con su esposa. No puede dejar de lado una vez más a Rhaenyra y fallar a Emma por los sueños y visiones que tuvo en el pasado. Y este es un debate interno precioso del personaje porque están en lucha su ambición como monarca o incluso como soñador y su parte humana arrepentida por las acciones del pasado. La grandeza de un legado Targaryen contra el amor incondicional que sentía por su esposa y el arrepentimiento. Por eso no es de extrañar que en la cacería real esté harto de escuchar consejos interesados o que exprese por ejemplo sus dudas a su esposa sobre el nombramiento de Rhaenyra y de si ha podido equivocarse. Es importante también mencionar que Viserys nunca va a querer a Alicent Hightower con la misma intensidad con la que amó a Emma pero es verdad que a lo largo de su vida va a ser un apoyo importante y alguien en quien verdaderamente va a confiar. Y así Viserys decide mantener a Rhaenyra como su heredera a pesar de tener un hijo varón pero eso no va a evitar que el conflicto de la sucesión enfrente a su descendencia por las dos partes. Es curioso que Viserys se ha llamado el pacífico pero al mismo tiempo no fuera capaz de conseguir que su propia familia mantuviese esa paz. Hay dos simbolismos claros que para mí representan como todo lo que Viserys quería mantener y perpetuar se está apagando y deshaciendo ante sus ojos. El primero de ellos son las ratas, un elemento recurrente durante la primera temporada que nos habla de como su familia estaba pudriéndose. La rata es un animal que evoca suciedad, la basura o la podredumbre y su personaje se nos asocia con ella por la forma en la que su reino o su propio reinado se está pudriendo ante sus ojos sin que sea capaz de mover un dedo para evitarlo. Es verdad, trata de hablar o incluso de mediar pero siempre tratando de complacer a todas las partes y eso es algo que termina dando inestabilidad a su sucesión y la hace tambalearse. El segundo simbolismo es la propia salud del rey que al igual que esa paz que él busca se está deteriorando con el tiempo poco a poco sin remedio. Es casi como si las ambiciones de los personajes que lo rodean fuesen carcomiendo poco a poco su ánimo y su espíritu como si ellos fueran las ratas y aquí retomo también el otro simbolismo que se estuvieran cebando con su carne mientras él aún está vivo de la misma forma en la que se están aprovechando de él y de su poder y queriendo manipularlo con el asunto sucesorio. En esto quizá el personaje de Daemon tuviera razón en lo que le dijo en el primer encuentro de los personajes en el Trono de Hierro si en vez de mostrar debilidad, complacencia o una amabilidad constante hacia todos los conflictos que lo alcanzaban hubiese mostrado mano dura con algunos de ellos las cosas hubieran sido muy diferentes. Se hubiese ganado quizá algún enemigo, sí pero la paz y el futuro del reino hubiesen estado más asegurados. De hecho hay dos ejemplos de dos momentos que recalcan y representan a la perfección esta inacción que el personaje de Viserys constantemente tiene. Uno de ellos es la actitud por ejemplo que muestra ante una idea que Rhaenyra propone que es prometer a Yaserys con Helena y así poner fin a las disputas entre las dos partes de la familia. Aquí quien se niega en rotundo y quien no quiere ni oír hablar de ello es el personaje de Alicent Hightower mientras Viserys simplemente sugiere que es una gran idea. Él como rey y con el poder que tenía hubiese podido dar un golpe sobre la mesa y obligar a Alicent a unir la familia con ese enlace. Esa solución hubiese ido en favor de Rhaenyra hubiese enfadado además al personaje de Alicent pero quizá hubiera sembrado las bases de una paz en el futuro ya que un nexo o un enlace familiar de las dos descendencias quizá hubiera obligado a los personajes a limar asperezas. Y el segundo ejemplo que me gusta es cómo reacciona después de los eventos en los que Aemon pierde un ojo. Aquí es el personaje de Alicent quien se siente muy desprotegido mientras Viserys simplemente trata de encontrar una respuesta y de proteger a Rhaenyra. Quizá aquí se hubiese puesto un castigo ejemplar que no digo los que Alicent está proponiendo que Luseres pierda un ojo eso obviamente es excesivo pero si hubiese tratado el tema con mano dura contra Rhaenyra y Luseres quizá en el futuro Alicent no se hubiese sentido tan desprotegida y hubiese tenido ese miedo que verdaderamente motivaba al personaje a querer hacerse con el trono para que su descendencia no estuviera en peligro. Esto ya lo tratamos en el vídeo del análisis de Alicent Hightower. En conclusión, son muchos los momentos en los que Viserys en vez de como un rey actúa de una forma demasiado humana. Ese es quizá el mayor de sus defectos como monarca ser una persona con demasiada empatía. Una empatía que puede ser buena sí en algunas situaciones pero que si es constante se convierte en transigencia con respecto a todo lo que sucede a su alrededor y la gente lo detecta y esa empatía se vuelve una debilidad o una vulnerabilidad que van a aprovechar en su beneficio. Lo cierto es que el rey Viserys no merece estar rodeado de las ratas que lo acompañan a lo largo de la primera temporada. Y entonces nuestro monarca se convierte en un hombre mayor consumido por la enfermedad y por la impotencia. Sus sueños de grandeza han quedado en el pasado abandonados como lo está su maqueta de Valyria apagados como las velas que lo iluminaban. Un rey en tiempos de paz que nunca fue puesto a prueba de verdad y esa es también una de sus grandes dudas. ¿Cómo hubiera reaccionado Viserys a un gran conflicto? ¿A una guerra inminente o a crímenes de guerra como los que sufrirá después Rhaenyra? Lo cierto es que nunca lo sabremos y nunca veremos una cara de Viserys llevada al límite de verdad y se hubiese abandonado de forma definitiva la vía pacífica. El reinado de Viserys fue, sí, un tiempo de paz pero también un tiempo en el que se plantaron semillas de guerra ante los ojos del monarca. Para seguir entonces con el análisis de Viserys hay dos escenas concretas que quiero analizar. La primera es su entrada en la sala del trono de hierro que es quizá la mejor escena de toda la primera season. Ya la analicé en el análisis de Daemon Targaryen pero en este punto vamos a darle algún matiz diferente. Mientras su reinado y su poder se disolvían como un azucarillo Viserys se agarraba desesperado al anillo de Emma al recuerdo de su esposa y único amor verdadero. Su acto de amor más bonito y quizá también imprudente fue mantener el amor que sintió por Emma vivo a través de Rhaenyra. Hasta el último de sus días Viserys fue capaz de mantener su palabra a pesar de tener a la mitad del reino en su contra y este último acto del rey, esta entrada en la sala del trono muestra decisión, poder absoluto y amor por Rhaenyra y por todo lo que a Emma un día significó para él. Ante la mirada atónita de los verdes Viserys ocupa su lugar en el trono ante un Daemon además que por fin ha visto el poder de los Targaryen vivo en su hermano y por fin también lo respeta como rey representado en este acto precioso en el cual le coloca la corona en la cabeza. Y este es el primer regalo esta muestra de amor incondicional que Daemon le ofrece en sus últimos días con vida. A pesar de jamás haberlo respetado como rey la valentía de este último acto ha conseguido conmover a Daemon y así se lo reconoce. Pero el regalo más bonito que le hacen a Viserys que me conmueve incluso a día de hoy semanas después de la emisión del episodio es el último banquete de la familia unida. Lo considerasen mejor o peor rey más o menos débil y más allá de todas las ambiciones que pueda tener cada personaje por la corona existe una realidad. Todos los personajes respetaban y querían a Viserys como persona. Está claro que no le han devuelto ese respeto en la mayoría de ocasiones porque muchos se estaban aprovechando de él e interesándose únicamente por su relación con la corona. Pero la persona detrás del poder y detrás del oro era respetada y querida por haber sido siempre a lo largo de toda su vida alguien amable y de buen corazón. Y es justo por esto a pesar de la tensión que existe ya en el reino entre los negros y los verdes que todos le entregan juntos un último regalo. Viserys quería la paz en su familia. Soñaba con una Rhaenyra y una Alicent que supiesen convivir amar y apreciar. Y en este banquete después del discurso de Viserys todos dejan de lado sus diferencias una última vez para que un moribundo rey muera pensando que la paz por la que luchó fue posible y que sus palabras finales han sido capaces de cambiar las cosas. Que han podido dejar de lado los conflictos y ser finalmente felices. Y quizá todo esto para el espectador sea solamente una ilusión. Un espejismo que nadie ve como posible jamás pero para Viserys fue la culminación de su reinado. La realidad es que sus defectos como rey hicieron que no fuese capaz de dejar un reino en paz. Pero fue tan buena persona por el camino con todo el mundo que a las puertas de la muerte todos le hicieron sentir que lo había conseguido. Que había sido un buen rey y que la paz era posible. Por eso me gusta sacar la conclusión de que sí quizá como rey fracasó pero que tratar a todos con buen corazón tuvo su recompensa al final de sus días. A pesar de que ese banquete es una gran mentira está construida sobre los cimientos de un amor que él mismo construyó y por eso doy mucho valor a este momento. Viserys pudo marcharse sintiendo que todo lo que hizo sirvió para algo y que su legado finalmente será la paz. Y la idea de que en este banquete estamos viendo al Viserys persona y no al rey se refuerza con el hecho de que en esta escena el personaje no lleve la corona. Otro detalle que también me gusta de su último discurso es que el personaje se quite la máscara de oro que lleva porque significa que el personaje sabe que es su última oportunidad y por ello se muestra expuesto y vulnerable porque está pidiendo a su familia desde lo más profundo de su alma y de su corazón que dejen a un lado sus diferencias. Esta escena en conjunto del banquete es una absoluta maravilla. Y en su lecho de muerte Viserys delira y le dice a Alicent unas palabras que este personaje va a interpretar como le dé la gana pero nos muestra que el personaje hasta sus últimos momentos estaba preocupado por el legado de los Targaryen y el sueño de Aegon y como no que sigue acordándose del verdadero amor de su vida Emma. Para ella son las últimas palabras de un rey que era el único dique que mantenía el reino en una delicada paz porque tras su muerte va a comenzar la danza de los dragones. Y aquí curiosamente al final del análisis de Viserys tenemos que conectar con los eventos del principio de la temporada porque si el sueño de Viserys Targaryen termina cumpliéndose. Ha tenido un hijo que se ha llamado Aegon que está portando a la corona del conquistador y que además ante su nacimiento los dragones van a rugir las espadas van a chocar y los caballos van a galopar. Una clara premonición sobre la guerra que va a involucrar ejércitos, dragones y enfrentamientos. Con los sueños de los Targaryen pasa algo muy curioso y es que muchas veces se malinterpretan. Viserys interpretó este sueño como un sueño de buena fortuna un simbolismo bonito sobre su heredero varón pero verdaderamente este sueño era una premonición de la guerra civil que estaba por venir tras la coronación de su hijo siendo Rhaenyra la heredera legítima. Lo curioso o la ironía del asunto es que tras la muerte de Enma el personaje de Viserys pasó toda su vida tratando de hacer oídos sordos a esta profecía y queriendo que Rhaenyra fuese la reina de los Siete Reinos pero contra su voluntad se terminó cumpliendo lo que el soñó y Aegon fue coronado. Así que nada hasta aquí la review del personaje de Viserys Targaryen un personaje que me ha encantado es verdad que no es una review tan exhaustiva quizá como las que he hecho de Daemon o de Alicent pero a cambio ha sido una review quizá más emocional centrada en los conflictos internos de quizá mi personaje favorito de toda la primera temporada. Ya sabéis suscribíos para no perderos más análisis de House of the Dragon y de otras series dejad un like si el vídeo os ha gustado que ayuda muchísimo al canal y nos vemos dentro de poco por aquí hasta pronto Para terminar os recuerdo que este año he publicado un libro Nubes de Óxido que puede adquirirse en el link de la descripción y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica así que ya sabéis esta es una forma de apoyar el canal muchas gracias